Solidaridad global con Palestina, un llamado a la acción. El conflicto en Palestina es un tema que ha dividido a la comunidad internacional durante décadas. Las tensiones entre Israel y Palestina han resultado en un sufrimiento humano inmenso y en la necesidad de encontrar una solución pacífica y justa. A pesar de las diferencias religiosas y políticas, el apoyo a la causa palestina se ha convertido en un llamado a la humanidad y a la justicia en todo el mundo. Una causa humanitaria, la situación en Palestina va más allá de las fronteras y las creencias religiosas. Se trata de derechos humanos básicos, dignidad y justicia para un pueblo que ha enfrentado conflictos, desplazamientos y ocupación durante décadas. La solidaridad con Palestina es una cuestión humanitaria que trasciende fronteras. Los efectos de la ocupación, la ocupación israelí en Cisjordania y el bloqueo de Gaza han tenido un impacto devastador en la vida de los palestinos. La falta de acceso a servicios básicos, la destrucción de hogares y la limitación de movimientos han creado condiciones de vida inaceptables. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de abogar por un cambio. Apoyo a nivel global. Personas de todo el mundo han expresado su apoyo a la causa palestina a través de manifestaciones, campañas de solidaridad y llamados a la acción. Este apoyo incluye a individuos de diversas religiones y nacionalidades que creen en la importancia de poner fin al sufrimiento de los palestinos. Llamado a la acción, para lograr un cambio significativo en Palestina, es esencial que las personas se involucren y exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que tomen medidas. Esto puede incluir la presión para el respeto de los derechos humanos, la promoción de un proceso de paz justo y la asistencia humanitaria a los necesitados. El conflicto en Palestina es un asunto global que requiere la atención y la acción de la comunidad internacional. No se necesita ser musulmán ni tener una afiliación religiosa en particular para apoyar a Palestina, se necesita ser una persona comprometida con los valores de justicia y derechos humanos. La solidaridad con Palestina es un llamado a la humanidad y es responsabilidad de todos trabajar juntos para lograr un futuro más pacífico y equitativo en la región.